Noticieros Garza Limón, titulares locales. Por falta de recursos y atribuciones legales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no cumple con su fusión de una manera efectiva. Así lo consideraron los diputados de la 66ª Legislatura. Esperemos que en este presupuesto le podamos dar respuesta. Es un organismo autónomo que sí tiene que tener más recursos. Se espera la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso Nacional de la CNC, que se realizará la próxima semana en la ciudad de Durango, anunció el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Carlos Matuc López de Nava. Bueno, sí, efectivamente hay una gran posibilidad de que el señor presidente acompañe a la inauguración al senador Cota, al gobernador a este evento, que para nosotros los cenecistas de Durango la realidad es que es muy importante. Este miércoles poco más de 100 personas agremiadas a la organización Movimiento de Activistas Sociales se manifestaron en las oficinas del Seguro Popular para exigir atención de calidad. Denunciaron que las citas con especialistas tardan meses, además de que no hay medicamento y de que es mentira que todos los enfermos de cáncer tengan cobertura. Tienen todo el medicamento al 100%, no es cierto, oigan, pues ni Ketorolaco ni Naprocena ahí en las clínicas del 450, siempre mandan a toda la gente con la mitad de medicamento o sin medicamento. Luego el problema más que hay es de que a usted le dan una cita para dentro de tres meses con un especialista, llega a los tres meses y oiga no, se fue el doctor de vacaciones. Este miércoles se inauguró la Expo Regreso a Clases, donde más de 60 proveedores se instalaron en el Ensalón Azteca para ofertar artículos de calidad a un bajo costo. Así lo dio a conocer el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rodolfo Guerrero García, quien indicó que la Expo estará hasta este viernes, en donde además de útiles escolares, se tienen servicios gratuitos como cortes de cabello y examen de la vista. También se instalarán módulos de tecnología doméstica, en donde los padres de familia podrán aprender a preparar aperitivos para que los niños lo lleven de refrigerio. No hay perfiles de personas que quieran ser policías en el estado de Durango. Sin embargo, Roberto Flores Mier, secretario de Seguridad Pública, aseguró que si todos aquellos que escuchan narcocorridos hicieran un bien por el país, estuvieran dentro de las filas de la policía. Deberíamos de tener más afluencia de aspirantes, y sin embargo, sí nos está pegando por ahí el que a la gente le guste más escuchar narcocorridos y algún otro tipo de música. Captura a un peligroso extorsionador, quien el pasado 12 de agosto del año en curso, por medio de llamadas telefónicas y mensajes de texto, se comunicó con la parte afectada exigiendo la cantidad de 40 mil pesos, a cambio de no privarlo de la vida. Son elementos de la Dirección Estatal de Investigación que logran la atención de quien responde el nombre de Jorge Abraham Cabral Esparza, de 24 años de edad, fue el delito de extorsión en flagrancia, en agrave de una persona del sexo masculino de 26 años de edad.